El hombre mexicano Y que viva México, señores Pues miren, como estamos muy contentos, estamos muy felices, nos vamos con esto Yo estoy segura que usted se la sabe El aplauso para el gran Mayachi, por favor Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueña ¿Qué voy a hacer si de verdad te quiero? Ya te adoré, te olvidaré y te lo puedo Y que viva México, señores Y se le aplausos para este gran país Para la ciudad de Villahermosa Y para todos ustedes, gente bonita Dicen que pa' conseguir que necesito una fortuna Que debo bajar el cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tengas fortuna, me querrás poquito a poco Ahora ustedes, ¿qué voy a hacer? Si de verdad te quiero Ya te adoré De olvidar ya no puedo ¡Qué bonito! Cantan, ya ven que sí Un aplauso, por favor, para todos ustedes Dicen que hay muchos muchachos Y que es ahora quien me quiera Pero ninguno me importa Solo pienso en ti moreno Mi corazón te ha escogido Y llorarlo, quiero verlo Y el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de verdad te quiero Ya te adoré De olvidar ya no puedo ¡Un aplauso fuerte! Y que viva México, señores